A través de las redes sociales que han sido el medio de comunicación del pueblo, ya se había advertido que esto iba a ser difícil. Ahora, nunca nadie pensó que tan difícil iba a ser. Más de 40 muertos, mujeres violadas, jóvenes golpeados, heridos, torturados, gente que fue asesinada con un balazo en la cabeza y luego quemada. Esta gente no gobierna un país, gobierna un negocio, su negocio, su fondo, eso primero. Y los que gobiernan no son los políticos, son el 1% más rico. Y los políticos son su cara visible, sus representantes. Ellos representan a los más ricos, no a nosotros el pueblo. A nosotros nos piden el voto para que le demos un respaldo. Para eso nos piden el voto. Nos piden el voto simplemente para tener la autorización necesaria para que nos puedan robar con tranquilidad. Y eso queda demostrado en el cambio que hizo en el gobierno, en nuestro, se puede llamarlo, presidente. En el interior sale Andrés Chaudí, el mismo señor este que no entendía que lo del asesinato de Camilo Catrillanca era un montaje que aplaudió siempre de pie al comando jungla. Bueno, ahora se desataron los muchachos del comando jungla en la jungla de cemento y ya vemos los resultados de eso. Ojo que como pueblo también quitémosle el piso a carabineros de Chile. Si ellos no trabajan para nosotros, trabajan para ellos. Como los soldados de Chile no trabajan para el pueblo de Chile, trabajan para sus patrones, para los que le pagan el sueldo, para los más ricos. Entonces de interior salió Andrés Chaudí y entra Gonzalo Blumer que es exactamente lo mismo. En Hacienda, que es el ministerio donde se maneja todo el presupuesto de la nación, Felipe Larraín salió y entró Ignacio Viriones que es aún más extremista que el anterior. Porque en la derecha hay extremistas, muchos. ¿Por qué? Porque Viriones es alguien que le gustaría que la propiedad privada lo abarcara todo. Ellos quieren que la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, el transporte, todo esté en manos privadas para poder cobrar lo que quieran, lo que están haciendo, y el pueblo no tenga ningún derecho. Ojalá no tengan ningún derecho aparte de trabajar y quedarte callado, por lo que te den. Ese tipo de persona es Briones. Bueno, todos estos gallos son así. Se va Cecilia Pérez, eso es relevante, de la vocería, pero se mete a deportes, o sea, no se va a ir. La metieron en... ¿Qué sabe Cecilia Pérez de deportes? ¿Qué sabe? En Economía se va Fontaine, entra Lucas Palacio, lo mismo, se va Nicolás Monquero del Trabajo y entra María José Saldía, lo mismo. Vienen Nacionales, Felipe Guar se va y entra Julio Asimit, que es lo mismo. Deporte, ya lo dijimos, Cecilia Pérez entra, que sin saber nada. Y de la Intendencia se va, por supuesto, a la Rubilar, que entra por la otra puerta a la vocería. O sea, nadie se fue. Jugaron a la sillita musical. Sebastián Piñera no le crea al pueblo de Chile y no le importa al pueblo de Chile. Digamos las cosas como son alguna vez. Este país no es un país, es el boliche de los Chaudik, de los Piñera, de los Blumel, de los Guar, de los Larraín, de los Palacios, de los Saldíva, de los Monqueber, de los Isamit, de los Pérez, de los Rubilar, de toda esa gente. Y de los Luzic, de los Yarur, de los Solari, del 1% más rico. Esta gente le piden a usted el voto solamente para que usted le firme la autorización para que le roben. Le pasan un voto en blanco para que usted ponga su rayita. Y así, sí, yo acepto ser robado constantemente por ustedes. Esa es la idea. Entonces, los más ricos se aseguran que en la parte política usted ya aceptó que le robaran. En la parte económica ya aceptó entonces su sueldo mínimo y las 36 cuotas. En la parte de la seguridad, usted le sonría a los militares que le van a disparar y a los carabineros que lo van a torturar. Y el cuadro está completo. O sea, nada ha cambiado y nada ha vuelto a la normalidad. ¿Qué si abre una puerta? Por ejemplo, seguir marchando, seguir movilizado y no creerle a esta gente. Han tenido 30 años para arreglar esto. ¿Y cómo podrían realmente empezarlo a arreglar? Aseguren una indemnización a todas las familias que han perdido un ser querido durante estas manifestaciones. Ustedes los mataron. De hecho, una parte de la Cámara de Diputados está preparando una acusación constitucional contra Piñera. ¿Por qué? Durante el estado de emergencia, él debió haber autorizado y delegado en los jefes militares con un documento, haber delegado su autoridad y haberlos autorizado para actuar. No lo hizo. Y muchos de esos jefes militares actuaron sin respaldo legal y fuera de la ley. Pero el presidente lo permitió. Por lo tanto, ahí hay dos culpables. El que lo permitió cometer la ilegalidad y el que lo cometió. Entonces, juicio y castigo, evidentemente. Y por favor, fijar el sueldo mínimo en 560 mil pesos. La reducción de las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte público un tercio de la actual. Las AFP deben a partir ya, ahora de este mes, entregar una pensión básica que sea igual al sueldo mínimo sin aporte del estado, con sus propios fondos o cobrando en una cuota a las empresas donde ponen la plata nuestra. Si no, que entreguen la plata. Las farmacias tienen que bajar sus precios por lo menos en un 40% a través de una banda de precios, se llama eso. Que tiene que fijar el Estado. El Estado tiene que decir, usted puede cobrar hasta aquí, no va, señor. Banda de precios. Métase eso en la cabeza. Banda de precios para todos los servicios y para los medicamentos. Se debe triplicar el presupuesto de salud en personal y equipo para que nos puedan atender. Y terminar con la validación del título médico y traer el médico de todo el mundo a servir al pueblo de Chile que nos tienen abandonados. Y ahí les voy a dejar debajo del video en YouTube una lista de cosas que yo creo que si cumplieran con eso podríamos empezar a hablar de cierta normalidad en el país. Porque este país es anormal. Este es el único país donde la derecha es tan extremista que es una derecha extremista. Y no hablo de lo militar, que lo es. Les gustan, encantan los fierros. Es lamesable hasta decir basta. Pero saltándose eso, es una derecha que lo que piensa es solamente en cómo quitarle a la gente más espacio para ganar más plata. Y todo tiene que ser pagado. Y una izquierda concertacionista que es complaciente. Y ojo, no nos equivoquemos. Lo que está pasando es el acto político más importante de los últimos 30 años. Y aquí sí el pueblo ha tenido aliados. Aliados políticos que no los ve. Y no los conoce. Porque los conoce de tan cerca que viven en su barrio. Que viven en su cuadra. Que se mueven en su pueblo, en su ciudad. Que se saludan, que conversan. Trate de identificar quiénes son. Que no aparecen en la tele. Que nunca han estado en los grandes programas de farándula haciéndose los chistosos. Que incluso hasta han caído mal. Porque son medio pesaditos. Porque insisten en que es grave lo que está pasando en Chile. Acuérdese de esos. Y usted mismo a lo mejor se dice. Ay, que es bueno. Si no, todos han sido corruptos. Porque los que no han sido corruptos no han llegado al parlamento. Muy pocos han llegado al parlamento. Quizás ninguno. Pero los desiertos. Esos han permanecido. Los que son de verdad. Que realmente cuando dicen pueblo no les da asco. Entonces esos. Identifiquen ustedes. Hágase trabajito. Se andan por ahí y no se crean. Y no son de estos partidos de derecha y de la concertación. Que son todos vendidos a los más ricos. Así que acuérdese. 560 mil pesos. Reducción de todos los servicios básicos. Reducción de todos los precios de las farmacias. Por lo menos eso. Por supuesto, las AFP tienen que poner una pensión equivalente al sueldo mínimo. Si no, no lo estamos entendiendo. Le propongo a Sebastián Piñera lo siguiente. Convoca a los dirigentes sociales del cobre. De no más AFP. A los dirigentes sociales de la vivienda. De la lucha por la vivienda. A los dirigentes de la pesca. A los dirigentes del mundo de los trabajadores. Del mundo productivo. Y déjales el gobierno mejor. Pídeles que te designen de ahí los ministros. Pongamos un gobierno de transición. Y que arregle esto. Y nos dé lo que estamos pidiendo. Lo básico. Y ándate Piñera. Hácete un favor. Hácenos un favor a todos nosotros. A nosotros. El pueblo. Suscríbete a Despabila TV. Y un abrazo y fuerza para todos. El pueblo de Chile. ¿Está preparado presidente para este nuevo capítulo? Vamos a verlo. Pero en la vida hay que estar preparado. Y ligero de equipaje. No participaremos en falsas termocracias con tanta hipocresía. ¿Dónde están las promesas de justicia? ¿Qué ustedes nos hicieron un día?